bueno pues aquí como pueden ver ya hemos terminado de aplicar lo que es la capa del body ya está completamente seco ahí pueden apreciar la textura que se obtiene y a continuación vamos a aplicar la pintura una vez que hayamos terminado de aplicar el body la pistola se enjuaga únicamente con agua es necesario desarmarla y dejar correr un poquito de agua dentro de los conductos estos para evitar que se quede dentro algo de material y pues obstruya después el paso secándose dentro estaría tapando el paso del material y ya no podría ser funcional recuerden enjuagarla con agua para la pintura podemos usar cualquier tipo de pintura de esmalte o pintura de aceite aquí tenemos de estas diferentes marcas cualquiera de las tres lo pueden usar en este caso estamos usando esta que es de ypesa tenemos thinner y tenemos un catalizador este es un catalizador universal o endurecedor automotivo esto nos ayuda principalmente en el acabado de la pintura tal vez algunas veces les ha pasado que aplican esmalte pasa su tiempo de secado y queda un poco pegajoso este material nos ayuda a evitar ese 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 detalle hace que la pintura quede un poco más rígida más resistente y no quede pegajosa en este caso usamos pintura la rebajamos al 40 o 50 por ciento con tiene dependiendo las manos que vayan a dar y también la capacidad de su pistola y aplicamos un 8 a 10 por ciento de este catalizador aquí ya tenemos lista la pintura con la pistola vamos a proceder a aplicarla y así es como va quedando el acabado y